La directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga, evidenció su ignorancia sobre los temas de la dependencia que preside, pues durante su discurso al firmar un acuerdo de coordinación con el gobierno de Puebla, la funcionaria federal trastabilló al pronunciar los nombres de las poblaciones y luego se justificó diciendo que los nombres indígenas son medio raros. Yo los felicito por esta inauguración que vamos a llevar a cabo de esta cuarta etapa o tercera, segunda etapa de esta carretera que está comunicando este municipio de Tesompán y Apatauyán, es que luego los nombres son medio raros. Al momento de su llegada a la Sierra Norte de Puebla, Nubia Mayorga se mostró evasiva, pues al momento de que los pobladores le colocaron un huipil y un collar de flores, reaccionó a la defensiva y con una sonrisa forzada. Desde su arribo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en enero de 2013, Mayorga Delgado fue criticada por solicitar recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la intención de remodelar sus oficinas, con un monto superior a los 7.5 millones de pesos. De acuerdo con el Diario Nacional Milenio, los recursos los ocupó para adquirir libreros de caoba que alcanzan un valor de 127 mil pesos, sillas ejecutivas de 36 mil pesos y la compra de un elevador, pues aseguró que los habitantes de pueblos indígenas prefieren acudir a las oficinas del CDI que ser visitados en sus comunidades. La directora acudió al municipio de Atempan para firmar un convenio de coordinación 2014 con la Administración Estatal, además de informar sobre la entrega de 388 millones de pesos para obras en comunidades indígenas del Estado de Puebla. Gracias por ver el video.